Noticiero Venevisión celebra una nueva distinción. La Asociación Civil Panchito Mandefua de los Consejos Comunales de Valencia otorgó un reconocimiento a Noticiero Venevisión y a la campaña El Buen Venezolano por su excelente labor. Noticiero Venevisión celebra la aceptación que ha tenido en todo el país la promoción de valores ciudadanos plasmados en la campaña El Buen Venezolano. Nos llena de satisfacción contribuir con el reforzamiento de principios éticos necesarios para convivir en sociedad. La ceremonia de premiación se realizará este viernes en el Instituto Fundación Teatro Municipal de Valencia. De esta forma afianzamos nuestro compromiso con Venezuela. Agradecemos la preferencia que usted nos brinda día a día por mantenernos en primer lugar de sintonía.